El planeta que camina, la lucha feminista por América Latina Y siempre, y siempre, y siempre los machistas Y América Latina será toda feminista Podemos ser peores, se jode, se jode Se jode, se jode Amigos de Alerta Chiapas, retomamos la transmisión de la marcha En el marco internacional de la mujer El contingente que salió del puente de colores Y está llegando en este momento a la sexta columna A la altura de la parroquia de Guadalupe Ha ido avanzando lentamente la movilización Recordadles que en Tuxla Gutiérrez este 8 de martes salieron dos movilizaciones ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡Alerta feminista por América Latina! ¡Fintiembre, fintiembre, fintiembre los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Alema! Ya volvimos a salir, lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. El contingente que salió del Puente de Colores va arribando a la Quinta Poniente, estamos en las cuantas cuadras de llegar ya al Parque Central. El contingente, la Diana Cazadora, aún no ha llegado al centro de la capital chapaneta, estarán arribando aproximadamente a la misma edad. ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Quiero comentarles que la manifestación del Puente de Colores, que salió alrededor de las cuatro y media de la tarde, pues había pocas personas al inicio, sin embargo, conforme fue avanzando la movilización, se fueron sumando más personas y son aproximadamente ocho cuadras lo que abarca la movilización. ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! El contingente va arribando a la Cuarta Poniente, hay cortas de circulación, hay mucha gente que salió de sus negocios también para apoyar la movilización. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este ministerio en paz y el paz. ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos diez! ¡Respétame, cabrón! ¡Con malos pantalones! ¡Respétame, cabrón! ¡Con malos pantalones! ¡Respétame, cabrón! ¡Las líneas pasaron! ¡También están luchando! ¡Las líneas pasaron! ¡También están luchando! ¡Viva la Ciudad! ¡Viva la Ciudad! ¡Viva la Ciudad! ¡Viva la Ciudad! Bueno, recordadles que además de las dos manifestaciones que se realizan en Tuxtla Gutiérrez, hay marchas también en otros municipios de la entidad. Se están realizando movilizaciones en San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, en Tónalá, en Venustiano, Carranza, en Palenque. Son varias las manifestaciones que se realizan en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Son dos las manifestaciones que se están llevando a cabo de manera simultánea, una por el lado poniente y otra por la zona oriente. ¡Hiffel, cabeza, cápita! ¡Gracias! ¡Aquí está tu manada! ¡Aquí está tu manada! ¡Aquí está tu manada! ¡Ajá! 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 Entre la tercera poniente, en la segunda y la tercera poniente faltan las casas dos cuadras para llegar ya al parque central en donde habrán pronunciamientos en donde las mujeres también víctimas de diferentes tipos de violencias estarán realizando pues contando sus historias, contando las violencias y bueno también habrá un tendedero del acoso, habrán diferentes actividades y se espera que arriben las dos manifestaciones que hay en la ciudad en este momento. Una que salió de la Diana Cazadora y otra que partió del Puente de Colores. Esta es la movilización que salió del Puente de Colores alrededor de las 4.30 de la tarde. Y bueno, ahorita hace una pausa sobre la segunda y la tercera poniente de la capital chiapánica. El contingente que encabeza la movilización de este viernes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer pues está encabezado por familiares víctimas de feminicidio. Está la señora Nora, madre de la doctora Paulina, quien fuera víctima de feminicidio hace algunos años. Ellos son los que encabezan este viernes la movilización. Después de las familias víctimas de feminicidio vienen también las madres víctimas de violencia vicaria. En este sentido, reconocer que el pasado miércoles por fin el Código Penal de Chiapas ya contempla a la ley vicaria. Un logro que costó mucho y es por eso que hoy las madres que tienen días, algunas miles de días sin poder ver a sus hijos, pues están también encabezando esta movilización. Vamos a leer algunas de las pancartas que tienen este contingente. Luis y Fuentes, 4,649 días sin mis hijos. Emilio Ruiz, 2,297 días sin verte mamá y abuela te espero. Vamos a seguir viendo el conteo que hacen las madres y de verdad que en su rostro se puede ver esta tristeza y este anhelo de poder estar, pues de nueva cuenta con sus hijos. Los hijos de una son los hijos de todas. Ya es ley, la ley vicaria el pasado miércoles por fin fue aprobada en el Congreso del Estado Gisela, 2,493 días sin mi hija. Y bueno, pues ellas están, pues, este día siendo también las que encabezan la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer. Les repito que ahorita el contingente se encuentra sobre la segunda poniente, la segunda y tercera poniente está, pues, esta pausa que realizan. La movilización contempla al menos siete cuadras. Lo que se puede ver es que hay mujeres todavía hasta el parque de la Marimba, alrededor de la octava, novena poniente. Hay gente que está en esa zona, que están haciendo esta pausa. Y, dependiendo, pues, dependiendo de en cuanto, pues, se reanude, pues, faltará escasa dos cuadras para poder llegar ya al parque central. Y ahí habrá pronunciamientos. Bueno, recordarle que a la par de esta movilización, pues, hay otra marcha en Tuxtla Gutiérrez, que salió de la Diana Cazadora. Hay movilizaciones en San Cristóbal de las Casas, hay movilizaciones también en Tapachula, en Tonalá, en Venustiano Carranza, en Palenque. Son algunos de los municipios que, pues, avisaron que tendrían movilizaciones. Ya está caminando de nueva cuenta el contingente. Estamos llegando ya a la segunda poniente. Bueno, como puede ver, pues, también mucha gente está llegando a ver esta manifestación, trabajadores de diferentes empresas, pues, están saliendo. Decir que muchos cerraron, la mayoría cerró, pues, los comercios. Otros tuvieron, pues, la buena disposición de regalar agua, de regalar jugos, pastelitos, frutas, para, pues, las mujeres que están participando en esta movilización. ¡Ale para, pues, las mujeres que están participando en esta movilización! ¡Aleza! 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 ¡Aleza, a la gente! ¡Sinidad por América Latina! ¡Y siempre, y siempre, y siempre es lo que nos dice! ¡Ya no volvemos a ser el fin! ¡No quedamos sin mentir! ¡Ya volvimos a salir! ¡No quedamos sin mentir! ¡Ya volvimos a salir! ¡Señor, señora! ¡No se es diferente! ¡No se es diferente! ¡No se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No se es diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No somos una! ¡No somos bien! ¡Si se gobierna, cuéntanos bien! ¡No somos una! ¡No somos bien! ¡Si se gobierna, cuéntanos bien! Vamos a ir avanzando hacia el inicio del contingente, ya a una cuadra para que se llegue al parque central. Recordarles que esta movilización salió del puente de colores a las 4.30 de la tabla aproximadamente. Son, se estiman 8 cuadras, 9 cuadras más o menos de mujeres que vienen integrando esta movilización. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Y siempre, y siempre, y siempre los machistas! ¡América Latina será toda feminista! Bueno, ya estamos a una cuadra nada más. Como pueden ver, pues varios negocios, pues, tuvieron a bien entregarle aguas a las mujeres en este martes internacional de la mujer. Fueron varios los negocios que, pues, se sumaron de alguna manera. Podemos ser peores. Y pues sí, hizo falta el agua. Podemos ser peores. Se agradeció porque la temperatura estaba por arriba de los 39 grados por esta ola de calor que azota al país. ¡Se poden, se poden, se poden! ¡Alerta! 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 ¡Alerta, alerta, alerta! ¡A la lucha feminista, toda América Latina! ¡Si se ve, si se ve, si se ve los machistas! ¡La América Latina será toda feminista! Bueno, ya unos cuantos metros de que concluye esta manifestación en el Parque Central, habrán actividades. Habrá temer o la cosa, habrá pronunciamiento. Habrá temer o la cosa, habrá pronunciamiento. ¡Que se ve, si 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 se ve. Bueno, como puede ver, hay mucha gente también en el Parque Central esperando al contingente que salió del Parque, del Puente de Colores. Hace falta, no ha arribado todavía el contingente que salió de la Diana, viene ya por este lado, la toma no la puedo acercar, viene sobre la Cuarta Oriente, estarán llegando posteriormente al Parque Central. Ya estamos aquí en la Catedral de San Marcos, fue una marcha bastante extenuante, la verdad, el calor fue muy fuerte, más de 39 grados, 42 en la sensación térmica, y fue una marcha en la que primero salió un contingente pequeño, pero que se fue haciendo más grande, conforme iban avanzando, se unió mucha gente en la Cabeza Maya, también en el Parque Bicentenario y por supuesto aquí en el Parque de la Marimba y en el Parque Central. Bueno, ya vamos a empezar a ingresar al Parque Central, están las primeras compañeras ingresando, y bueno, por atrás, del otro lado, usted no sé si alcanza a ver, pues tiene ya el otro contingente de la marcha que salió de la Diana Cazadora, un poco más pequeña, y ya estarán llegando también quizás en unos 5, 10 minutos, será primero la de, el Puente de Colores la que ingresa al Parque Central. ¡No se mueve! 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 La diferencia de otros años, en este, pues el Palacio de Gobierno luce con estas telas de color morado, una señal también de que pues están pues recibiendo las manifestaciones de esta tarde. ¡No se mueve! 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 ¡Suscríbete! ¡Justicia! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Muanece miedo, picha negocio, todo culero! Bueno, ya en un ratito, pues empezarán los pronunciamientos. En la cara de la gente, señor, señora, no sea diferente, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea diferente, no pisan a los hijos en la cara de la gente. Señor, señora, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Señor, señora, no pisan a los gritos en la cara de la gente, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Señor, señora, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Señor, señora, no pisan a los gritos en la cara de la gente, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Señor, señora, no pisan a los gritos en la cara de la gente. Ya es presente y no vamos a permitir que nos arrebaten la vida, la tranquilidad, la libertad. Somos herederas de otras luchas y con humildad honramos la memoria... ...de las que marcharon y resistieron antes que nosotras, de las que ya no es nada porque la violencia machista nos arrebaten los gritos. Son muchos los motivos que nos han sacado a las calles de nuevo, pero estos son los principales. Por un alto a la violencia feminicida y transfeminicida. Para que todos podamos ser libres y las dignas de violencia de ningún tipo. Para que la sociedad reconozca que los agreden, violan, matan, pues con justicia. Para que el sistema de justicia deje de ser patriarcal y deje de revictimizar a las mujeres de su lucha incansable por la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Para que ninguna madre le quiten la oportunidad de ver crecer a sus hijos. Por ti, Cristi Fuente. Para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Para que el aborto esté fuera del Código Penal del Estado y se reconozca como un derecho. Las mujeres con capacidad de gestar. Aborto libre y gratuito ya. Para que la sociedad respete y valore la diversidad sexual y las identidades de género y sus expresiones. Porque la diversidad es feminista. Para que se rompa la división sexual del trabajo que nos condena y la precariedad y la discriminación laboral. Y los trabajos peor pagados no remuneran e invisibles e ilegales para crear alternativas para las migrantes trabajadoras sexuales. Por último y no menos importante, hay que recordar que alzar la voz por el pueblo palestino es también causa feminista. Si no queremos ni podemos mirar a otro lado como feministas, gritamos alto al fuego, fin de la ocupación, alto al genocidio del pueblo palestino. Exigimos medidas con tu despecha. Desde Chiapas hasta Palestina, libres y vivas nos queremos. En una escalofriante jornada alrededor de las 6.30 horas, el jueves 4 de enero se registró el primer feminicidio del año en Chiapas. Sumiendo en luz y consternación al municipio de Venustiano Carranza. La víctima, Laura Soledad, quien desempeñaba labores como policía municipal, fue brutalmente asesinada a machetazos en la cabeza, presuntamente a manos de su pareja. Encarnación, CP, alias El Chon, El Choni. El agresor se dio a la fuga desencadenando una intensa búsqueda por parte de las autoridades policiales, familiares y pobladores locales. En una declaración, las colectivas manifestaron, hoy nos falta Laura porque nos la arrebataron. Declaramos así, ¡justicia! 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 Declaramos que en Carranza feminicida no es más grande ni más poderoso que el amor que entre nosotras existe. Ese amor que tú conocías, Laura. Ese amor al que te dedicaste tu vida. Pedimos justicia por ti y justicia por todas. ¡Alto la violencia feminicida! ¡Alto! Además de todos los feminicidios y de la violencia que hay en nuestro país, tenemos que luchar por nuestros derechos y no dejarnos. Hay hombres que abusan, tienen abuso de poder, que tienen amistades poderosas metidas en la política y que se escudan en ellos y se salen con la suya para salir impunes de la violencia, no más maltratos. Si no fuera por nosotras, no existirían ellos. ¡No estás sola! 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 Hermanas, hoy nuestra lucha es para evitar la violencia patrimonial que hemos sufrido muchas mujeres, muchas que están acá, estamos viviendo la violencia patrimonial, violencia a manos de unos violentadores, llámenes de esposo, llámenes de conocidos, o llámenes de también personas que entraron de manera para engañar, seducir. Hay personas de la tercera edad que también están con nosotros, que también están luchando por su patrimonio, son un ejemplo para todos nosotros para seguir luchando, no dejarnos. La palabra rendirse no está en nuestro vocabulario, la palabra debe de ser continuar hasta encontrar justicia. ¡Queremos justicia! ¡Justicia! 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 Va arribando otro contingente aquí al Parque Central, viene también sobre la zona de Poniente Oriente. Como puede ver, pues sí son cientos de mujeres las que participaron este día. Esta es la movilización del puente del poderoso. ¡Tulce hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tulce hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tulce hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡Soy de la tercera edad! ¡Me detraudaron! ¡Hermana! ¡Daron mi patrimonio! ¡Mi patrimonio! No tengo casa. Ahí están los señores que hicieron eso. Yo no, por ser de la tercera edad, tener 72 años, no me voy a cansar de luchar, porque anhelo vivir sin violencia. Sin la violencia de ustedes y también la mía. ¿Sí? Entonces pido justicia. ¡Aquí está! ¡No estás sola! 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 Bueno, va arribando todavía la otra parte del contingente de la marcha del Puente de Colores. No había ingresado todo, que era lo que les comentaba, que eran aproximadamente nueve cuadras. Y como pueden ver, pues son cientos de mujeres. A todas las mujeres tan jóvenes, les quiero dar un comentario. En el 21 de diciembre del 2019, mi hija fue asesinada cruelmente por su pareja sentimental, Jesús Rafael Trujillo Silva. El nombre de mi hija, la doctora Lisset Paulina Gómez Centeno, la mató. La fiscalía no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tuvo cómplices. Parte de mi familia estuvo con complicidad con el asesino, encubriendo un cruel asesinato. Lo calificaron como suicidio. Mi hija no se suicidó. Apenas el día de antier me dijeron que ya lo clasificaron como feminicidio. Mi hija no se suicidó en ningún momento. Yo lo que quería era limpiar su nombre. Y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo en nombre de todas las mujeres. El asesino de mi hija lo dejaron libre en el 2019. El cual lo mataron hace dos años en Tijuana. Al asesino. Y parte de un familiar mío también ya falleció. Y ahorita quiero que se haga justicia principalmente con la fiscalía. Porque hay una fiscal de nombre Ana Laura Vázquez Gallegos. Ana Laura Vázquez Gallegos, fiscal que dejó ir al asesino impune. Dejó el crimen impune de mi hija. Lo dejó ir. Lo dejó estar en el departamento. Vaciaron todo. Se hubieran robado todo, pero no me hubieran matado a mi hija. Y otra, Ana Laura Vázquez Gallegos. Es el nombre de la titular que llevó el caso de mi hija. Ella actualmente está en la fiscalía metropolitana trabajando. Al parecer a los funcionarios públicos les aplauden. Les aplauden sus malas acciones. Quiero dar el nombre de otra funcionaria pública que está en Sejún. Que fue la que ordenó que se incinerara el cuerpo de mi hija. Se perdió evidencia. Evidencia muy importante. ¿Por qué? Porque la licenciada me dijo que era mejor que lembar el cuerpo. Y yo estaba en una situación desesperada. Estaba como de muy tensa por la muerte de mi hija. Y me dijo, créenmelo señora. Porque mire, después el cuerpo le salen gusanos. Y cuando la saquemos, usted va a sufrir mucho. Y yo acepté. Lo acepté porque estaba muy vulnerable. Pero ahorita levanto la voz y doy el nombre de la licenciada Cristina Lazos. Él dice el nombre de la... Y está en Sejún. Y Ana Laura Vázquez Gallegos. Hijas, muchachas, jóvenes. Háganle caso a sus mamás. Por favor. Cuando les digan que a alguien no les conviene. No. Hagan caso. Hay muchos hombres narcisistas. Yo estoy levantando la voz. Levantando la voz a favor de todas ustedes. Me duele profundamente en el alma que mi hija no esté conmigo. Porque mi hija era una buena mujer. Merecía vivir. Merecía salvar vidas. Para eso había nacido. Era una doctora competente. Y lo digo con orgullo. Y quisieron truncarle su vida. Y aparte de eso la desprestigiaron. Déjenme decirles que yo viví una violencia. En la fiscalía fui victimizada por la misma fiscalía. Me decían que yo no me llevaba con mi hija. Y esto lo hago saber. Porque cuando una hija muere. A los padres, a la madre. Los tratan de lo peor. Y eso les quiero decir a ustedes. Que yo creo mucho en Dios. Tal vez ustedes no. No. Pero bueno. Lo que yo siento es tremendo. Me duele. Y les digo una cosa. A todas. Que hace cuatro años yo estuve parada acá. Y cuando me dijeron, te creemos. Sentí que mi corazón me lo habían puesto entre algodones. Y seguiré en la lucha. Y todos los años estaré. Estaré en la marcha. Gracias. ¡No estás sola! 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 Justicia, 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 justicia. Que se publique en el periódico oficial del Estado la ley vicaria para que se empiece a legislar, para que se proteja a las madres que nos han arrebatado a nuestros hijos injustamente, para que se proteja a las infancias que son víctimas y utilizadas como instrumento para seguir violentando a las madres. No es justo que nos acusen de violencia, no es justo que suframos violencia institucional cuando son las instituciones quienes deben de proteger a las madres y a las infancias de Chiapas. Justicia por Cristi Fuentes, Justicia por May López, Justicia por Gisela Corrado, Justicia por Adriana Herrera, Justicia por Mónica, Justicia por Ailín Rodríguez y por todas las madres. ¡Justicia! 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 Este es un mensaje para mis hijos que desde hace ocho años fueron arrebatados de mi lado. Sara, Pedro, después de 2.934 días, que se traducen en 8 años, 12 días, mamá los sigue esperando y mamá los ama. Justicia, 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 justicia. Mi mejor amiga la abusaron sexualmente, y aunque ella no puede venir, yo vine en su nombre. Hace ocho años fue abusada por un familiar, y ella tuvo mucho miedo, ahora no puede hacer nada. Así que por favor, no se callen, el miedo es grande, pero nosotras somos aún más grandes. ¡Justicia! 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 Hola, mi nombre es Tania, llevo dos años luchando para que se me haga justicia. Yo fui violentada por Herminio Chanona Pérez. Tengo una niña que no es hija de él, viví con él. Es un hombre narcisista, psicópata narcisista, tengan cuidado y cuando vayan a tener una relación con alguna persona, investiguenlo, chequen su historial, porque nos mienten, nos dicen muchas mentiras, palabras bonitas al oído, dulces, y no, son mentiras. Cuídense de esos hombres que a veces pensamos que realmente nos van a dar una vida bonita, que realmente nos quieren, y es falso, y a veces no se quieren acercar por nosotras porque somos madres solteras. A veces van por nuestros hijos, sean varones o sean niñas. Y por favor sean el refugio de sus madres, de sus hijos, de sus hijas. No se refugien con nadie más. A veces nos enojamos con nuestros padres porque nos dicen algo que no queremos escuchar, y nos vamos a refugiar con otra persona pensando que nos van a cuidar, a proteger, a amar, y es mentira. Caemos en las peores manos. Así que, madres, sean el refugio de sus hijas, de sus hijos, escúchenlo. Yo llevo dos años en el cual este hombre me violentó. Arregló unos videos y no comparten, no publica los verdaderos videos. Solo presentó dos videos, el cual no muestra el video real completo donde él me violenta. Me sacó a golpes de la casa. Y yo ya no pude grabarlo en ese momento cuando él me saca golpes. Se quedó con mi hija encerrado en la casa. Yo quedaba sin voz gritando para que no le hicieran nada a mi hija. Gracias a Dios no le hizo nada. Grité como una loca para que me ayudaran. Gracias a Dios me ayudaron los vecinos del fraccionamiento de la Esmeralda. Y gracias a Dios de los amigos que nunca pensé que iban a llegar. A los que llamé en los momentos de fiesta. Y a los que yo no esperaba llamar llegaron en la adversidad. Ahí vi quiénes eran mis verdaderos amigos, amigas. Así que, amigas, compañeras, mujeres. Ahora las entiendo por todo. Que a veces nos quedamos calladas por a no elzar la voz. Por tener miedo. Por ser criticadas y juzgadas. Seamos ese apoyo de cada una de nosotras. Y aquí estoy levantando la voz. Porque no estoy diciendo mentiras. Siempre voy a defender la verdad. La justicia. Para quien lo necesite. Y me pueden seguir en redes sociales. Ir en Amores. Soy Tania Green. Alzando la voz. Porque tengo un dolor muy grande. El cual este hombre. No sé qué quería hacer con mi hija. Estando adentro de la casa. Y otra. Me salvó el celular. Que tenía batería. Y tenía saldo. Eso me ayudó mucho. El cual yo pude hacer una transmisión en vivo. Para pedir ayuda. Eso les puede ayudar. Jamás tengan el celular. Sin batería. Con saldo. Porque les puede ayudar. Y las redes sociales. También ayudan. Eso me ayudó. Tenía miedo de pedir ayuda. Pero la verdad. Por ese miedo. De que no le hicieran daño a mi hija. Grité y transmití en vivo. Mi historia la pueden ver en redes sociales. Y agradezco a todas las personas. Que me ayudan. Que me apoyan. A esa amiga que levantó la voz para ayudarme. En redes sociales. A mi hermana. Que siguió la lucha. Que me creyó. Que varias personas creen en mí. Y por eso estoy acá. Y estaré. Para todas ustedes. Gracias por escucharme. ¡Yo te creo! Me llamo Cintia Serena, tengo 23 años, mi primo me violó desde los 7 años. Bueno, vamos a finalizar esta transmisión. Nos invitamos a seguir todas las plataformas de alerta chocos y estar pendientes de lo que se genere el fin de semana. Que con una excelente tarde, un excelente fin de semana, los invitamos a darnos like y compartir esta transmisión.